De mañana Saludar Antes que todo Saludar a nuestra amiga La licenciada Wendy Cadena Que nos está viendo Desde su casita Desearle pronta recuperación A nuestra amiga Wendy Que se mejore pronto Es una fiel televidente de este programa Así como de otros espacios Para el sector feminista El día de hoy Es un día histórico Atención A las mujeres Porque la NASA Señores Van a iniciar O se va a llevar a cabo En el día de hoy La primera caminata exclusiva de mujeres ¿Cómo? Sí En el espacio Normalmente Salir de las naves Hacia el espacio Era una actividad exclusiva De los hombres Desde que el hombre comenzó ¿Verdad? En 1954 Entonces en el día de hoy Dos mujeres Saldrán De la nave Y harán una caminata Exclusiva En el espacio No se permiten En esa caminata Si se quiere Decirle caminata ¿Verdad? No se van a permitir Hombre Lo que De cierta forma Eso es propio Ahí mismo cae la discriminación También Histórico Sí, no debería ser Discriminación positiva 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 Ellas son Cristina Koch Y Jessica Mayer Son ambas de Estados Unidos Y saldrán En el día de hoy Pero ellas son cosmonautas A reemplazar un cargador de batería Descompuesto Ellos son cosmonautas Ellas son cosmonautas Son astronautas Son astronautas Sí, sí, claro O sea que no son improvisadas Pero que anteriormente Siempre eran los hombres Que salían a hacer las reparaciones Entonces en el día de hoy Van a salir Ellas dos De manera exclusiva No se les va a permitir a los hombres salir Y esto constituye un hito En la historia De la astronautica Si se quiere Así es A nivel De los viajes espaciales Sí, de esos viajes Así que Felicidades para estas mujeres Cristina Koch Y Jessica Mayer Que van a salir hoy De manera exclusiva Y la gente lo va a poder disfrutar en vivo Esto Creo que ya están Ya están ahí en vivo Sí, ya podemos ver esas imágenes en vivo Señores A donde ha llegado la tecnología Estamos viendo imágenes Directamente desde el espacio Estas chicas Que están Haciendo un trabajo Cambiando un cargador de batería Que está averiado de manera exclusiva Así que la mujer imponiéndose No solamente en el mundo Creo que A través del estado A nivel universal Mira Creo que Gracias amigo Es importante el papel O el rol Que ha venido asumiendo La mujer en el mundo Y ahí Amado como educador Podría apoyar esta teoría En el sentido De que vemos Que la preparación académica Intelectual De las mujeres Está en un margen Lejísimo Del de los hombres Entonces yo creo que A mediano Largo plazo No muy largo Esto va A incidentar De manera No sé si positiva O negativa Pero la mujer va a robar Al hombre Mi grupo de estudiantes En la universidad Son regularmente De 18 a 35 estudiantes Oscila por ahí A veces más A veces menos Pero bueno La cuestión es que Yo hago un escarceo Cada vez que comienzo Una clase Porque Me doy cuenta Que de Suponte tú 20 Un curso de 20 estudiantes Hay 15 mujeres Eso va a impactar Mucho en el tiempo Eso va a impactar Tú sabes que también He notado Que de Un curso de 20 Hay 18 personas Que usan jean Sí O sea el jean Se ha convertido En una ropa Totalmente Usada Por el mundo entero Así es Y eso que nos Ya hay dejando Para no continuar Quitándole el espacio El tiempo ayer ya Hay que decir Que en las naciones Desarrolladas No solo el tema del jean Sino de la comodidad Claro De viajar De usted andar Por ejemplo Cuando tú sales fuera Tú ves que la gente Anda en sus tenis Anda en sus pantalones ¿Cómo se llama eso Que usa el chamo? Esos pantalones de tela Que aquí se usan Para ir al gym Prácticamente Sí, sí Eso es un pantalón Esportivo Entonces Yo entiendo que eso Es una manera De cambiar En el caso de nosotros Los dominicanos De que hay que vivir De que hay que vivir Más ligeros En los cierros Con esto Yerjan Tú ves hasta En los aviones Que antes el dominicano Iba enchaquetado Iba con unos tacos Una cosa No, ya en telos Y más nosotros Lo que vivimos En un clima tropical En un clima tropical Que nos permite Estar Cualquier tipo De ropa ligera Y de eso Nos beneficia Cambiando de tema Y felicitando A estas mujeres Que en el día de hoy Van a hacer un trabajo Exclusivo de mujeres En el espacio Es discriminación Pero bien Ya eso es otro tema San Francisco Hace un rato Se discutía Lo de Si es tierra De cacao De cómo llamarle A propósito De que en este mes Se celebra el día mundial De cacao Que interesante Yo creo que Nosotros pudiéramos Sacarle A esto de cacao Mayor provecho Pese a que se ha dicho De que aquí En la República Dominicana Se produce El mejor chocolate Del mundo Bien Sabemos que No, no, no Chocolate no Lo que se produce La materia prima Para el mejor chocolate Bien Se ha hablado De que aquí Se produce El mejor cacao Del mundo Sin embargo Cuando uno Hace las investigaciones Ve que Entre los primeros países En calidad de chocolate Está por ejemplo El caso De Dinamarca Suiza De Italia Francia Francia Bélgica México No tendría esto que ver Porque En la producción final Del chocolate No necesariamente Tenga que ver Si el cacao Que es nuestro Es una calidad superior Ya en la producción Esto puede variar Y no quiere decir Que de nosotros No sea el mejor Hay que ver De que es que nosotros Somos los número uno Y sería bueno Que eso quede aclarado Porque cuando tú Haces investigaciones Te das cuenta Que los mejores chocolates A nivel mundial No por ejemplo Ya como he dicho La marca Suiza Italia Francia En Francia Hay una marca No recuerdo ahora Cuál es el nombre Pero si he visto El envase Hay una marca Que por la parte de atrás Tiene una foto De la finca De Macorís República Dominicana Eso de alguna manera Nos coloca en el mapa Claro Naturalmente Y eso es Estamos hablando De París Estamos hablando De un chocolate gourmet Claro Y ese chocolate gourmet Tiene ese mensaje Y eso es muy importante El cacao Históricamente Ha sido considerado Como el alimento De los dioses Y esto era porque Tanto los mayas Como los aztecas Establecían Que este Producto Era un alimento Divino Era un producto divino Y de ahí Que se viniera Con esa idea De que es el alimento De los dioses Y ciertamente Lo es Por todos los beneficios Que el cacao Tiene Especialmente Para lo que tiene que ver Con la alimentación Recuerden aquellos De los flavonoides Que ayudan A tanto A la circulación De los que ¿Cómo se llama? Flavonoides Flavonoides Que son Si se quiere Sustancias Que están intrínseco En ese producto En el cacao Y que son beneficiosos Altamente beneficiosos Para la salud humana Aquí hay Aquí hay una Hay una empresa Que está fabricando De un amigo De este muchacho Valdés El ingeniero Valdés Está fabricando Cacao Incluso la La semilla Del cacao natural Revestida De diferentes sabores Un producto Un producto Bastante interesante Sí Con relación A José Valdés Del cacao Sería importante Que San Francisco De Macorís Y de hecho La República Dominicana Pueda utilizarlo Como una herramienta Para atraer turistas Ya nosotros hemos planteado Aquí en ocasiones anteriores Que San Francisco Debe tener su propia Ruta turística Ya la tiene La ruta del cacao Pero eso lo hace La empresa como tal Nosotros como pueblo Por ejemplo Las instituciones Tanto el ayuntamiento Como la gobernación Deberían tener un proyecto Que incluya Además de eso Que la gente pueda ir Por ejemplo A la Loma Que pueda visitar Las diferentes empresas Las industrias que tenemos Es conectarlo Con la comunidad Porque hasta ahora La compañía RICE Ha hecho su proyecto Y lo ha trabajado Como empresa privada Pero hay que conectarlo Con la comunidad Que debería haber Esa conexión Además de la comunidad Con las instituciones Cuestión de que Cuando aquí Una gente venga Se pueda llevar Ese regalo Yo no sé si ustedes Vengan a San Francisco Si ustedes han hecho Las rutas No sé si las han hecho Yo la hice Y me pareció interesante Llegar al lugar Porque Usted ve Los grupos De turistas Escuchando Cómo se siembra Cómo se cosecha Cómo se produce Etcétera En el caso mío Yo crecí En la producción De cacao Y sé cómo se maneja Este proceso Debes de hacer honor Al nombre Si somos la tierra Del cacao Debes de trabajar Para que la gente Se sienta identificada Con esta visión De que San Francisco De Macorizo La región Es cacao Y no ha pasado Es que hemos tenido Nunca una alcaldía Pero tenemos Consejo de desarrollo Tenemos consejo de eso Pero no tienen visión Entonces para qué ¿Tú sabes por qué? Cuando tú ves por ejemplo Que hemos permitido Que edificaciones Como la del cine Carmelita Se pierdan Se destruyan Cuando hemos Hemos cometido El error De permitir Que se tumbe La casa Que era de Rubirosa Donde nació Rubirosa Independientemente De que fuera Un gigolón Un gigolón Un trujita Lo que sea Pero si nosotros Tuviéramos un museo Donde vivía Rubirosa Yo estoy seguro Que la mayoría De turistas Que llegan A este país Se interesarían Por venir a San Francisco A ver Donde nació El primer hombre Que nos puso A nosotros En el mapa Del mundo Por bien O por mal Nos preguntamos ¿Qué tenemos En San Francisco De Macorís Que la gente Pueda decir Voy a San Francisco De Macorís A visitar El monumento Voy a San Francisco Voy a Moca A comer mofongo Voy a la capital A A No tenemos A la zona colonial Y es Precisamente A eso que yo me refiero Que nosotros Tenemos que crear Ese ambiente Nosotros tenemos Que crear Esa ruta Turística Y como nosotros No tenemos playa Tenemos que hacerlo A nivel de Gastronomía Y a nivel de Ecología Porque por ejemplo Nosotros tenemos ahí Las reservas científicas De Lomas Aquí te expuela Pero además Nosotros tenemos Por ejemplo Aquí un corredor Que es de las amapolas Que en una época Del año Se pone bellísimo En febrero En febrero Marzo En febrero Marzo Tú puedes utilizar eso Pero además Pero mira Hay otra cosa Que la voy a presentar Voy a grabarla Un día de esto Para presentársela al público Lo que es la cueva Como se dice La cueva del diablo Que es una cueva Donde se dice Que habitaban indígenas Y es una cueva Interesantísima Pero mira Antes de que tú concluyas Déjame decirte Aquí en Macorís Nosotros tenemos Un escultor Un escultor Que hace Esculturas de hierro Pero Reciclaje Se trata de Yeyo Se trata Brillante Incluso fue Premio Nacional de Viena Delio José García Mi hermano Yeyo Yeyo el gordo Como le decíamos De muchachos Nos creamos Brillante Ese muchacho Coge Sigüeñales viejos Engranajes viejos Y hace una escultura Claro Hace animales Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Vamos a traerlo al programa Con un video De las cosas que le hace Para que la gente lo vea Oye Ir a su casa Ir a su casa Ahí a Guisa Que está ahí A pocos kilómetros De aquí Es maravillarse Con la idea Que tiene Yeyo el gordo Increíblemente Un artista Y te voy a decir una cosa Ha ganado bienales Sí, 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 claro Ha ganado bienales Bueno, yo creo Ganó un premio de bienales Vamos a traer a Yeyo Un día al programa Un viernes Para que nos relajemos Diferente a lo que Ponía Sócrates Cuando hablábamos Del tema De los símbolos patrios La identidad patriótica Es muy importante En los países Y para sus ciudadanos Por supuesto Este tema Que Yeyo Ya ha traído De la identidad propia Local O sea Nosotros las necesitamos Eso es lo que nos da fortaleza Como pueblo Como Tú sentirte Identificado A donde perteneces Si no sabes O no te interesa O no te importa De lo que Se ha formado A través de los tiempos En tu nación En tu comunidad O sea No tienes sentido O empatía De lo que Se formó Y de lo que es hoy O de lo que somos A través de los años No podemos dejar de lado Nada de esto Estos aportes Que Geryan Hace Por ejemplo Aquí tenemos Antes de terminar Trae el whatsapp Aquí tenemos por ejemplo Algo que la gente Lo identifica En San Francisco de Macorís Es la ¿Cómo se llama? La crema de Melanio Por ejemplo ¿La crema? La crema de Melanio Que es Sí ¿Tú no conoces la crema de Melanio? Yo no sé de qué tú me estás hablando Explícame ¿Qué es la crema de Melanio? O sea Él no sabe lo que es la crema de Melanio No, no Pero explícame ¿Qué es la crema de Melanio? No, no La crema de Melanio Es como una especie Como de leche ¿Verdad? Como un batido de leche Un batido con maicera No, no Espérate Y eso es emblemático Espérate Déjame decirte una cosa Muchachos Enfócamelo muchachos ¿Cómo va a ser? Ustedes saben No sé la crema de Melanio Enfócamelo muchachos Vamos abajo ¿Eh? Pero espérate Enfócamelo el equipo ahí Muchachos Pero déjame hablar ¿Quieres que te diga Quieres que te dé un dato importante Que tú no lo sabías Eso lo inventó mi papá ¿Es verdad? Sí, mi papá Bueno Oye, en la calle Salomé Dureña Aquí en San Francisco Comenzó la crema Eso lo hacía mi mamá Oíste Pues tú deberías estar preso Y luego Y luego Luego Cuando vendieron ese negocio Le echaron chocolate Los que vinieron Le echaron a la crema de chocolate Y comenzaron a variar La fórmula Que debería ser parte Del atractivo Vamos, Yerian A leerlo Guasajuaquina Guasajuaquina De la reforma Ay, salud ¿Verdad? El niñito está como interno Que se mejore Saí Saí estaba malito Que Dios te ayude A recuperarte Saí, continuamos Al monte Dice Vamos a abrir Buenos días para ustedes ¿Hasta cuándo el sector de Ugamba Va a tener que seguir escuchando Tantas mentiras de las autoridades? Gobernador El gobernador le ha mentido En innumerables ocasiones A esta comunidad No habrá Navidad tranquila En este pueblo Queremos un puente de calidad En las primarias Gastaron millones y millones Continuamos Desde el exterior Nos escriben 0621 Dice Quiero que alguien me diga ¿Por qué salió de la República Dominicana La embajada tailandesa Y se fue a Canadá Y eso no salió En ningún medio de comunicación? Ese es el amigo de Tailandia Que nos escribe Vamos a investigar Esa pregunta Que él nos hace Daisy A veces son los mismos países Que retiran sus representaciones Por razones económicas